Y entrando fulgurante con una estampa de león rampante, un grupo de rockeros que gustan al mundo entero. Estoy hablando de Fito y Fiti Pandis, que vienen a contarnos que ahora que trabajas más en casa, pues te da por limpiar. Y entonces, abres la nevera y ¡buah! lo que te puedes encontrar. Ahora hago teletrabajo por esto de la pandemia, como estoy más tiempo en casa me ha dado por la limpieza. Y allí que me ves fregando todo el día con la valleta, esos rincones ocultos que se nos llenan de mierda. Empecé por la cocina, pero al limpiar la nevera, encontré algo monstruoso dentro de una fiambrera. Estaba lleno de moho, no sé ni lo que era. Fue directo por el váter, ¡ay joder que tu farrera! En el cajón de las frutas, jodos macho que guarrada. Había pepinos podridos con una capita blanca. Encontré dos mandarinas, negras y arrugadas. Si yo nunca compro fruta, no sé desde cuándo estaba. Y le di un trago a la leche, pero sabía de pena. Caducabas de seis meses, por eso no estaba buena. ¡Claro! Y después voy y abro el bote de la mayonesa. Y allí casi me desmayó, lo que vi pa' mí se queda. ¡Oh! Se me ha puesto el cuerpo malo, vaciando la nevera. No sé cómo no he cogido, un infección por bacterias. Se me ha puesto el cuerpo malo, vaciando la nevera. Creo que me he envenenado, me van a dar cagalera. Se me ha puesto el cuerpo malo, vaciando la nevera. No sé cómo no he cogido, un infección por bacterias. Se me ha puesto el cuerpo malo. ¡Hasta luego!